Aunque no te pase a vos lo que le sucede a esta familia, el concepto, el corazón de la trama tiene que ver con lo que nos sucede a todos, que es, yo lo simplifico y digo, ¿cumplí con todos o cumplí conmigo mismo? ¿Viste? Esa cosa de, ¿qué hice? Todo lo que los demás querían o lo que yo quería. Y aunque no sea, no te pase lo que le pasa a esta familia, el concepto es ese. Es un personaje que está tratando de no perder el tren de la vida, ¿no? Fue muy reconocida en su época, pero bueno, le gusta mucho la joda. Entonces perdió un poco su carrera y tiene secretos para contar. Y es descontrolada, es impune y es muy divertido de hacerlo. Mi personaje, digamos, está cruzado por dos vertientes. Está como muy deprimido, por un lado, porque él fue, digamos, alpinista y en una tormenta de nieve desapareció su amigo y todos creen que se lo comió. Entonces a partir de ahí, cuando llega al barrio, era Aníbal el caníbal. Mi personaje se llama Marcela Justo, es la hermana de Tomás, el personaje que hace Mike. Es una hermana, hija de mismo padre, pero que no ha sido reconocida, no ha sido legalizada. En realidad ella tiene el mismo apellido, el personaje de Mario Pazic es nuestro padre y es una chica que tiene el apellido de la familia, pero nunca ha sido legalizada. Entonces irrumpen la familia de Mike para molestar, para reclamar, tiene mucho resentimiento, pero básicamente busca un lugar en la familia y amor. Gracias por ver el video.